El hijo de una virgen fecundada según creo por un fantasma Siéntese sargento, los golpes se encajan mejor estando sentado Son tres películas muy distintas entre sí, ya que una es del cine totalmente mudo y que fue muy difícil de restaurar y conseguirla Otra que tiene el formato actual y que salió hace más de 50 años y que aún así es más terrorífica que cualquiera que he visto en los últimos 5 años Y la tercera es del maestro Charles Chaplin que es un tanto más comercial Son tres películas dirigidas a tres públicos muy distintos en tres épocas muy distintas de la humanidad Y que se encuentran totalmente gratis en internet, dos en Youtube y una en Facebook Y que si las vas a ver te consideres una persona madura ya que son bastante fuertes O podrían considerarse fuertes si no tienes la mentalidad de un adulto El Golem, película alemana de 1920 Restaurada y de difícil acceso, esta inquietante película comienza con el presagio de Rabino Low hacia su pueblo que ha visto en las estrellas Un peligro se cernirá sobre los judíos y sus practicantes muy pronto Sus temores se vuelven realidad cuando un decreto real es firmado por el rey en el que justamente se perseguirá a este pueblo Haciendo realidad el presagio del Rabino Aquellos que sean identificados practiquen dicha religión serán perseguidos por la corona El noble Florian es enviado a la casa del Rabino con un mensaje especial del rey Ya que el ermitaño es conocido precisamente no por ser una figura religiosa Sino por ser un mago capaz de usar energías aprendidas por sus maestros Siendo esta la estética principal del filme El uso de los símbolos para iniciados en estos temas como la estrella de David, viejos demonios, palabras clave, la cábala y conocimientos velados o eliminados intencionalmente a lo largo de estos 104 años que han pasado desde el estreno de la película La película nos enseña la creación del Rabino Low, el golem, hecho de arcilla En un símbolo a la creación del hombre mismo, el mago da forma a un ser hecho solo para obedecer, similar a un robot Para que el golem se mueva y tenga vida, el ermitaño busca entre sus libros uno que da vida a lo muerto, que hace que se mueva Las estrellas y su alineación con los astros son un requisito importante para este ritual Ya que el control del golem depende tanto de los astros como de una palabra clave para que pueda ser encendido y apagado Aunque él no conoce dicha palabra También es una historia de celos, ya que en el paralelo tenemos la historia del ayudante del Rabino, Florian y la doncella que vive con ellos Y es que el enviado del rey y la doncella entran en un trance romántico, que parece ser provocado por el mago Y es que el mensaje del rey es que el Rabino y sus ayudantes no serán afectados por el nuevo decreto Y que incluso es invitado a celebrar con el rey y dar muestra de sus habilidades mágicas para deleite de la alta sociedad Por lo que debe encontrar la palabra clave para que el golem se mueva y así el rey queda asombrado en su visita Usando a su celoso ayudante y sus sentimientos por aquella doncella caída en el hechizo de amor con Florian El mago logra invocar a un antiguo y peligroso demonio que le revela la clave para dar movimiento a lo muerto Así, dicho demonio se manifiesta en una escena muy bien conseguida de terror y que le da al mago lo que busca Aunque claro, parece tomar un pequeño costo en relación a lo que acaba de pasar Y eso lo iremos viendo a lo largo de la película, que tiene varios mensajes El Rabino llega hasta la fiesta buscando impresionar al rey con sus habilidades de traer a la vida al golem y tener su favor Todo esto desemboca en el mensaje de la película que son los peligros de rendir culto a estas entidades o energías En un ejemplo de esto, el rey que ha declarado un decreto contra los judíos es puesto en una visión junto con todos sus invitados Van a conocer más de dicho pueblo Advertidos que no pueden reírse o moverse o algo terrible podría pasar Se encuentran el calvario del pueblo judío por el desierto vivido por uno de sus patriarcas más antiguos Aunque son advertidos por el Rabino, el bufón hace una broma y todos se ríen, sin tomar en serio la advertencia anterior Este terrible evento provoca el derrumbe de todo lo que está alrededor y como un reflejo de la muerte de Sansón El golem sirve para detener el derrumbe y salvar al rey y sus invitados También trae consigo que el golem usado hasta entonces para simples labores domésticas y como un ayudante del criado del Rabino Ahora comienza a rebelarse en contra de él, negándose a ser apagado Orillándolo a que tenga que ser dormido por la fuerza por su ahora padre asustado, asustado de su creación El desenlaza de la película es intenso en varios aspectos que como te dije es una historia de celos Siendo que el golem es invocado por este otro motivo Debido a que el ayudante encuentra a Florian y a la doncella juntos Y en un ataque de celos le pide que lo separe No voy a decir desenlaza de la película porque me gustaría que en la caja de comentarios Alguien me diga si la vio o la va a ver y me encantaría que me dejen que les pareció El hombre de mimbre 1973, esta se encuentra en Facebook Esta película advierto la recomiendo a mayores de edad y es que realmente me impactó Tiene más de 50 años y deja como garabatos de kinder y de niños de preescolar A muchas películas modernas que tenemos hoy por cine de terror El hombre de mimbre es similar a la película de Midsommar de Ari Aster que he recomendado ampliamente en el canal Ya que con como el director implementa los símbolos de Mir, las reinas de mayo Y los ciclos de la naturaleza que rigen nuestras vidas Por lo que este tipo de terror con imágenes complejas y símbolos juega con el sentido moral de nuestra vida Con nuestra forma de vivir como un tonto Y aquellas represiones sexuales no resueltas Que como bien se explora en el psicoanálisis Pueden llevar a que el inconsciente domine nuestras vidas Esta película tiene fuertes mensajes contra el aislamiento del ser humano Contra el imponer nuestras ideas o intentar siempre jugar el papel del bueno Desconociendo las reglas del mundo que nos rodea Y no tener una actitud realista frente a nuestro mundo Que es explorado de manera intensa en este filme En el que buscando a una niña desaparecida Un policía llega a una isla totalmente separada del resto Para investigar el caso y están cercanos a la festividad del primero de mayo La niña desaparecida se ha ido sin dejar rastro Y todo el pueblo parece ser cómplice de dicha desaparición Ocultándola intencionalmente Rápidamente los ideales conservadores del sargento Que representa el fanatismo religioso cerrado Choca con la manera de vivir alegre del pueblo Que es tachada de pagana El sargento policía representa la represión y dominio de sí mismo Y de sus deseos Los valores de las grandes ciudades En la película representa al rey por un día El que tiene el poder absoluto sobre todos Ya que pues claramente está investigando un caso de la ley La película explora que conocer el alma El cuerpo y la relación con algo más grande No está ligado a una sola religión Palabra, lugar, país o un solo dios Dios es una fuerza compleja que nos rodea Y que se manifiesta y ha manifestado De muchas maneras distintas antes No solo en la forma de una sola religión O un edificio, un rito, una persona en la ciudad El humano ha vivido miles de años Y sus costumbres han dejado una huella en la tierra Y siempre adorando a algo Por lo que se nos enseñan dos maneras distintas De vivir en relación a Dios Y que las costumbres cerradas o represoras Nunca son el camino o son el camino de los tontos Y quieren quitarle la libertad a los demás Una joya de película Que en verdad tiene mejor cinematografía Construcción que muchas de hoy La he visto tres veces y aún así encuentro cosas nuevas Ya que todo está en su lugar Y está hecho realmente para que la veas dos veces Y entiendas la película Nos advierte de llevar una vida aislados Aislados de nosotros mismos Aislados de Dios Aislados de los demás Aislados del mundo real No del mundo que queremos ver No del mundo que pensamos que es No del mundo que salimos a combatir El mundo real El mundo en el que vivimos El mundo que nos rodea Que no es tan malo Número 2 El gran dictador de Charles Chaplin La más comercial Y que se publicó durante la segunda guerra mundial Astolfo Hinkle Es quizás una de las figuras más llamativas del siglo pasado Esta película nos explora un retrato increíble De lo que fue el Tercer Reich Y también de lo que fue el Führer El ser más funable e innombrable después de Voldemort Pongo esta película porque el mensaje es increíble de Chaplin Está en no tener miedo De palabras repetidas Insultos Dichos por otras generaciones Que no entendemos Ese terror A símbolos Dibujos E insultos Que no sabemos qué significan Pero que los repetimos Como niños tontos Charles Chaplin Tiene una idea Los símbolos E insultos Se pueden censurar Y cambian con el tiempo Y los abusos Se van a disfrazar De otra manera Hoy nadie es fascista Pero tiene otro nombre Hoy tenemos otra clase De insultos Hoy se persigue a otra clase de personas Que hace más de 60 años El mensaje de la película Está en que siempre habrá gente Que se sienta más lista que tú Que se quiera imponer a ti Siempre habrá alguien Que intente pasarte por encima O hacerte sentir menos Pero es un truco barato De los perezosos Que quieren vivir solo del privilegio La película nos invita A ocuparnos de nuestras vidas A resolver nuestros problemas Y vivir con humor Los grandes problemas del mundo Siempre nos van a llamar Y podemos jugar papeles Importantes en la sociedad Eso no lo niegan Pero lo importante De nuestro mundo Es lo que nos rodea La gente Nuestros asuntos Y problemas La película Tiene una narrativa Biográfica De quien fue El tío Astolfo Y es bastante cercano A lo que aprendemos Hoy día en las escuelas Pero también tiene Bastantes guiños A muchas teorías De conspiración Que vinieron después Pero que no quiero alimentar En este video Porque no es la finalidad Nuevamente rendir culto A estas figuras Que van a ir cambiando Con el tiempo Hoy seguramente Hay otro gran dictador Pero que no lo parece Que incluso Lo tenemos como La salvación O el mesías Número 3 Que no loеся Que no lo sé Por lo menos Que no lo sé Que no lo sé Gracias.